Una función muy similar a la de la piedra Pero ahí está el Tiny May El Kunkka se termina quedando de off ¿Listamos? O han entrado todos de frente Sí, de frente se han quedado arriba Mira, y cuidado con Pyke Ahí se ha reutilizado por parte de Scofield Brogan Ace Ay no, ahí está el Luz en Bin Se puede estar muriendo Scofield Puede venir First Blood Y First Blood a favor de los chicos de Beast Coast Moose termina llevándose la primera sangre Matando a Scofield Simplemente es lo que aprovecha al máximo A los chicos de heroic Y te lleva a hacer kill Y se mantiene la Trilling Repito Inpe No va a cambiar nada Hasta que alguien diga Oye, creo que ya debemos rotar Aunque aquí Otro kill puede ser Cuidado el Micho Skyrim Blast por parte de Scofield Va a haber intercambio creo de support Davai Lama se va a llevar el kill Termina cayendo entonces ¡No! ¡King Jungle Latchi! Termina entonces escapando de las manos de Beast Coast Y ya el Kunkka tiene X-Marce Spot Abajo la Wind Ranger es fácil de matar Si es que el Kunkka la setea bien Vamos a ver El resto de los del equipo de Ruega Adelante de la línea Mientras tanto Héctor juega en sombra Acerca de la torre Asegura alguno que otro Latchi Vitaly adelanta a Power Shot X-Marce Spot Ghost Jeep a continuación Torrente Conecta Pero el daño no es suficiente Y ante la ausencia del Tuscar El Davai Lama también funciona Buen Flame Break Pero a Lumpy también a la parte inferior Tiny coloca la avalancha El Toast descoloca Héctor en peligro Un golpe más El Power Shot entra Pero al final el intercambio También es por el Trion Protector Sigue la fiesta Porque abajo el Davai Lama Quiere sí o sí matar a Lumpy Pero se compromete en demasiado Y con esto hay un torrente Viene para terminar el trabajo Y esto va a ser un 3 por 2 Se intenta negar en rango de la torre Y una pequeña No, te diría que queda parejo Porque se mueren dos cores Y hay rotación por parte de la escuadra De las olas Hacia la parte de top Vamos a ver si se encuentra aquí Moose Está cerca Relativamente cerca Al Micho Aunque está yendo para la parte de medio Avanzan por acá los muchachos Ahí está Se encuentra con King Jungle Frenan al Micho Rolling Boulder Ok Flame Break Scattered Last Puller Smash Y King Jungle Se lleva el kill limpe Lento pero seguro Heroic comienza a acumular Pequeñas ventajas ¿No? Arriba Cuidado Sacan fuera de peligro Aldabai Lama Escotil queda vendido Luce en beam Y un golpe más le permite El kill a Moose Se está acercando Listo Ahí está el smoke Por parte de los chicos De Heroic Van a encontrar a Vitaly Sería muy buen kill Cuidado Vitaly Los Aishars Que buenos Aishars Pero llega también el barquito fantasma Llega con todo También gana Lachi Y mira ese snowball hermano Un pequeño chalaplay Una chiqui nomás Brother Dijo por aquí Y ahora Vitaly Va a terminar Creo yo Cayendo a manos de King Jungle Lachi O sea siempre farmean Claro está Pero la madness incluso Le ayuda a bombear un poco Ese farmeo O sea bien Quita armadura y todo Pero Ahorita Mira lo que pasa en la parte de medio Que da Bailama Sigue aguantando Está llegando también aquí Scofield quería ayudar Frenado por el Overground Y adiós Termina cayendo entonces No El snowball Scofield Al final termina cayendo A manos de Pike Y ahí justamente está aprovechando más Aunque aquí le puede estar costando caro a Pike Se va a morir Posiblemente Héctor Fay El power shot Sobrevive Pike Mira Lo que hace Vitaly Es bloquear ahí El rolling boulder Y responde bien La escuadra De las horas Pike llega Se va a llevar el kit Todavía dice Aprovechando al máximo Activa tu badless Y sigue farmeando hermano Del Kunka Y muy bien también El trabajo de Héctor No le permitió al Kunka Reposicionarla con la X Para que le coloque un buen barco Porque lo shacleó Y fue muy paciente Vamos a ver en la parte superior Intentan agarrar a alguien El millón recibe el escar El blá Prácticamente que me arrope Scottfield aún en peligro Salta Lombi Con botos avalancha En zona segura Por ahora Bar Rider Los sharks intentan bloquearlo Y es otra víctima Para el equipo de Viscos Y le quieren forzar Eclipse de Luna Bien colocado Y junto con el Lover Rode Uy Héctor Tepeó su muerte En la parte superior Igual manera Bar Rider ha muerto Por el intercambio Favorece mucho más Al equipo de Viscos Posiblemente le cueste la vida Al Bar Rider Pero esto es parte Creo de lo que sabes Que puedes o tienes que soltar El millón va a terminar cayendo Pero esto pone en sobre aviso A Viscos De donde están Tres de los seres Del enemigo Y les da un poquito más de libertad De maniobrarse en el mapa Están en la parte de abajo No sé si lo quieran pelear Con todo Analogy Podría estar en problemas El Tuscar está cerca Podría ayudar también Con un Snowball Vamos a ver si es que avanzan Los muchachos Cuatro contra cinco Ah no La Windranger está en top Y eso es lo que van a aprovechar Los muchachos Vamos a ver La BKB activada también Por parte de Lumpy Van a seguir peleando aquí Se va a morir King Jungle Solamente pierde la vida El support Y ahora quieren matar También aquí a Davai Lama Llega con todo el chala Para ayudar Pequeño Chayaplay Llega también aquí Analogy Y vamos con todo Héctor Shackle utilizado Overground por parte de Moose Glimmer utilizada Power Shot Pero al final va a perder Leís a Optimortal Van por este Kunka Y Ápido también activa Lo que viene a ser la Blame Y lo pueden estar matando a Moose El Magnetize hace bastante daño Cada pulso Es un poquito de daño Que le quitan Vitaly termina perdiendo la vida Y ahora también Moose ¿Qué le cuesta a los chicos de Heroic? Pues simplemente La Aegis de Héctor Y la vida de este Snatsfar Forzar peleas largas Lo han logrado En el juego número uno Que es básicamente Lo que les dio la victoria En la segunda partida Se activó mucho mejor Rolling Boulder En medio Cuidado Entra Héctor Queda habilitado Otro kill más Para Heroic El Misho está que muere Constantemente En la parte de todo Acá está haciendo lo mismo Tiene que abrir el mapa Claro En la parte de abajo Haciendo lo mismo En medio también Y ahora van a pelear abajo Están separadísimos Los chicos de Heroic Cuidado por ahora Está muy cerca De su tier 2 Heroic Van a ir por medio Tiny Combo Dos Avalancha Pipe Lo sirven Hacia el Eclipse El Davai Lama Termina cayendo Buen pickoff encima del Viper Quiere, puede pelear Heroic Con un héroe menos Sigue avanzando Viscos por la parte inferior Y aunque Scottfield está rodeando Bloqueando Cualquier intento de retirar Una runa de Amplify Dama Uy Se la gana El Azo lo termina ganando Perdiéndole Para volar No suficientemente rápido Habilitamos el barco Poshiba entrelleno Tidal Web Descoloca Luna aparece Coloca el Luz en Beam El Overcrop Hacer fall Ahora sí Entre la crisis Desde atrás Que discusión Mortimer Kidas Mantiene la presión El Davai Lama A punto de perder la vida Y al final El equipo de Heroic Termina perdiendo Dos héroes Buena apertura Que encuentra Heroic Uy, uy, uy Vamos a ver Quien inicia mejor Es quien gane Posiblemente la pelea Van a ver posiblemente Al Lumpi Tiene mejor tiempo En el equipo de Visco Dale Sí, le dan con todo a Moose Rápidamente estaba avanzando Por el lado trasero De esta fuerte gemela Mientras que sigue La pelea con todo No va a llegar el Goldship También Vamos a ver Entonces no hay viva Por parte de este triáng Porque Héctor Sigue también con el torbellín Utilizado por parte de Héctor Lo van a querer matar Este Kuka Pero termina aguantando más Mientras tanto Lumpi tiene que retroceder Pero llega también Schofield Vamos a querer matar también A este Tiny Tiny Montana Dos bajas por parte De los chicos de Viscosa Al final son tres Responde con todo también Pyke Cuidado Se quedó Ahora sin BKB Sin BKB Sin BKB La Gleibnir Al final La BKB le duró Un segundito más amigos Entonces la situación En la parte de abajo amigos Roshan está a punto de caer Vamos a ver Unos cuantos segundos más El Tiny puede llegar Blinkeando Quien va a romper el Smo Rápidamente King Juggler Y listo Lo inician a Lumpi También aquí Que pasó con Lumpi 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 Tiene que regresar Con menos de la mitad HP Héctor Va a tomar este Solamente a los tubos Y aquí Analogy También activa la BKB Pero está con el Fleming Lumpi Encima de comienzo También a golpear el Lumpi Misho Tres bajas Puede ser No Termina cayendo Entonces el Misho Dos bajas por parte De los chicos de Heroic Y ahora Héctor Uy no Bodyblock Intenta escapar Hay un Shackle Shackle Y se va creo Dos Uno Justamente para esta Windranger Tenemos Uy no Windranger Glimmer utilizada Héctor Se va a morir Ok El posicionamiento Estuvo en la parte de abajo Y ahora Lumpi También se puede estar muriendo No Termina Ayudando a Lumpi Vamos a ver Si sigue con la cacería La escuadra de Heroic Se pueden equivocar Aquí Biscoe También responde de buena manera Lo van a terminar Matando a Analogy Y si Analogy Termina cayendo Y amigo Estos están destrozando También a los chicos de Heroic Héctor utiliza también Otro golpe más Lumpi se puede estar muriendo Muere Lumpi Muere Moose Héctor se encarga Entonces también Con la ayuda De este De este Snapfire Dos por dos El intercambio Con un buyback Uy El chala Ese es un tres por dos Tres por dos Llévate aquí amigo El chala tuvo que hacer buyback 22 a 20 El marcador 22 a 21 Entonces el marcador amigos Se viene Rochang En Dominutec Así que Aquí se viene Una pelea previa Como Uy Y el Micho La pensó Y dijo No No voy para acá Llega Lumpi también Cuidado amigos Es no volutilizado Por parte de Skop Y ahora si dice Ah no Esta no es una ilusión Vamos a centrar A la backlane Analogy Metiendo con todo También lo que viene a hacer Mientras tanto Héctor se encarga Rápidamente también De Bar Rider Van a querer matar A Lumpi Lumpi Y en la pelea Con todo Héctor retrocede Vamos para atrás Lumpi se puede estar muriendo Y si va a terminar Cayendo Lumpi Señores Vamos a ver Si hace el buyback o no También puede morir Pike Luján Carrión Pike Luján Carrión Termina aguantando Mientras tanto Skop Termina molestando Pike activa la BKB También el Eclipse Venga para acá Llega con todo El barquito fantasma El Huascar llega con todo Chocando amigos Viene también ahí Ese Tidal Wave Listo por ahora Van a seguir golpeando A Skop Y terminan llevándose la vida Y Pike Al final No te creo Y como diría El amigo Imperius Analgot Avanzando con todo Se llevan el kill Sobre Pike 90 segundos abajo Muere también el Kunka Grau Seminario Y ahora El Rochán 50 segunditos Es un minuto casi Va a poner esto Muy a favor de Heroi Porque no han tomado Un ser de Barracas entero Como tal En la línea de medio Shack and Shot Termina encontrando Game Force Abelita rápidamente La llegada del Viper Y mejor estronea Pero no se mueve Tiny aguanta el tiro Cuidado Prende la BKB En el Bagger Espera paciente Los héroes del equipo de Bisco Lo ubicoló Al avalancha Mientras tanto El Misho Se adelanta El Warmer Spot Lo termina matando Pero la luna queda habilitada Para golpear X-Barter Spot Torrente descoloca El primero Cuidado Pike queda bloqueado Powershot lo termina agarrando Tiene que prender la BKB Y tiene que pararse Hermanos para pelear No le queda de otra ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está el apoyo? Luna intenta replegarse Cerca de la Gochi Conecta de hielo Bufea Resistencia Spike Termina cayendo Bajas críticas Se da el equipo de Bisco Le da una buena oportunidad A Heroic De rematar esta partida Como mínimo Sacarle un vaiva clave A esa luna No tiene vaiva Guimpe Le falta 1400 de oro Así que ahorita Van a ir por el segundo push En la parte de abajo Ya al tener Una oleada de Chris Cuidado Luppy le forzaron La BKB Cuidado por ahora Le queda dos segundos más Se termina la duración De la BKB Aguanta Vitaly De nuevo Le quitan la link Entonces a Héctor Mus está esperando Su momento Para un overground Pero creo yo Impe Que se van a estar llevando La segunda barraca Podría ser Se han llevado ya La de rango Pike defiende Como puede La línea en la parte Top está siendo Puchada sola Luppy tiene que regresar Con el Xmart Spot Y adiós Ceder Rax Esa es la parte de abajo ¿Qué comprometiste? No, Tinger Man Vamos a ver Ahí está el smog Entonces por parte De los chicos de Heroic Visco se va a defender No, Luppy 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 Guay bro Estaba rompiendo línea Pero quien llega Es Coffield Para cancelar el TP Esto es Bravo hermano Madura la piedra ¿Puede llegar alguien Para ayudar? Nada Traiga chacapiedra hermano Chacapiedra Uy lo va a matar Al Tuzcar A ver No murió No murió Está maduro Que Paolo Shackleshock Lo termina agarrando Entre el Snowball Y adiós No hay buyback Dios mío No tiene No tiene Le falta 400 de oro Oh my god No el Mishu No se No Mi coche No Uno a uno Quería cortar No sé hermano No hay buyback Le falta oro también Tres contra cinco Impe Fuentes Vamos a ver Vamos a ver Que sale para nuestra región Le sale la cola al equipo De Viscos En la parte superior Agarra a la luna El perfil Lo tiene Héctor No termina agarrando a nadie El Viper limita Muy bien A la parada Que no puede Con sincero del frame Y la es obligado No le logró meterle El Walrus Para frenar el TP Mientras tanto El Mishu Tiene que intentar escapar El Air de Spirit De Annal God Le da casa A ver si lo mata A rolling boulder Ya no tiene como escapar En la sombra No hay buyback Es lo mínimo Le sale baratito A Viscos Uff Vamos a ver amigos Vamos a ver 15 muertes Romper el récord De más muertes En este torneo El Mishu Bien Tiene récord hermano Récord que Tuve récord en el TI Claro He muerto más de 15 veces hermano Tú no lo tienes A ver juega en un TI Y muere 15 veces En una partida de eliminación No puedes va a decir A ver Ahí está 10 segundos Para que reaparezca Rojan Y ahora se arma En round 2 Fight Por ahora pelea también Lo van a estar matando Posiblemente El Snowball Por parte de Scoville Compra el tiempo Paik está en problemas Paik está en problemas Mira también el Focus Paik por parte de Héctor Lo van a estar matando A Paik Luján Carrión Paik se va a morir No tiene buyback Ipe Y ahora muere Vitaly ¿Qué está pasando? Los agarraron fríos A los chicos De Viscos Heroic va a avanzar Van por el C de Rax Creo yo O a terminarla No hay buyback Guimpe 600 de oro Alguien que vaya a chapar Runas de Bauti O algo Porque esta partida Se le va El TI a Viscos Va a rematar De una vez por todas Aquí el hoy Viscos se niega A dar el brazo A torcer Se aferran Re rezan al Dios Emperador No sé a quién Para intentar sacar esta partida Pero la torre En la parte superior Termina cayendo C de Barracas Expuesto Y aún no hace nada No lanza el GG No fuerzan la pelea Héctor quiere el remate El Gleinir Lo evitan con la daga Van sobre las tier 4 Y a liquidar esta partida Se ha dicho Mea Crit Para Heroic Solamente un paso De avanzar A la siguiente ronda De este TI Primer tier 4 cae Segundo facilito Trono queda expuesto A Zokirath Para el Tuscar Vida como Pululan Alrededor El equipo de Viscos Tiny con botos Avalancha Descoloca al primero Se empuja Por ahora Pero el trono Sí es puesto Solamente tienen que ignorarlos Nada más La verdad Entra rápidamente Rolling Boulder Logran sacar a 3-0 Es para de circulación Se compra El protector 30 para la luna El Bar Rider Se compra también Tiny termina cayendo Trono Respuesto a que se aferra Viscos Fortificación Con nada de HP En el trono Los están farmeando En la fuente De la kill Paran al God Y esto se ha terminado GG World Play Herói Atresó mucho Viscos Por esos pequeños errores Que han soltado Pero obviamente son Cosa de la tensión Del momento De una partida En la cual parecía En más de una vez Que se la podían llevar El giro de contra Viscos Todo este año No ha sido Particularmente La partida más apretada Ustedes siempre salían Por delante Pero esta vez Ha sido mucho más intensa ¿Qué piensas De esta partida? ¿Cómo ha salido La serie para ustedes? Empezamos La primera serie Jugando Como se puede decir Lo más fresco Para jugar Lo más natural Pero A veces Nos complicamos Nosotros mismos Jugar en equipo Y A veces pasa mucho eso Pero cuando jugamos Más natural O sea que No nos frustramos O no jugamos Individualmente Jugamos mejor en equipo Y eso funciona Mejor en nosotros ¿Alguna diferencia Entre ti y el Misho? Al Misho le gusta Ser un poco más greedy A ti te gusta Ser un poco más De support Ser un entrevistador ¿Esto para ti Es una diferencia De equipo De personalidad De jugador De estilo de juego ¿Cómo lo ves? ¿O estás de acuerdo con eso? A ver Si es greedy Tiene ese estilo De juego greedy También juega a veces Seguro Yo también soy así Yo también Cuando uno juega Super Cuando es greedy A veces muere de más Y entonces Yo he aprendido Bastante A manejarlo mejor Creo que De alguna manera Yo siento que Aprendí un poco más Y a estar más Paciente La paciencia La paciencia Supera lo greedy Y si lo mantienes Los dos Es mejor yo creo Ahora vas tu siguiente serie ¿Cómo te sientes? Scofield Voy a tratar De estar más tranquilo Jugar más Disfrutar más Cuando no disfruto Tanto el juego Trato No soy yo mismo Y cuando me entro más En el juego Siento que destaco Mucho más Hago más cosas Como equipo Como individual Y Queremos Yo siento que Personalmente Voy a Estar más tranquilo A comer bien Y de nuevo A comer Y jugar De la serie De la serie